Asomate a nuestra clase Este es el nombre de nuestro blog que tú ves aquí Si quieres vernos disfrutar y aprender cada día más Este es el nombre de Silver Down King, pincha y verás Si tú quieres cada día en el blog puedes entrar Verás que nuestra alegría pronto te va a comunajear Los miles de aprendizajes que en el blog tú vas a ver Harán que a ti te entren ganas de ayudarnos a crecer Silver Down King, Silver Down King Este es el nombre de nuestro blog que tú ves aquí Si quieres vernos disfrutar y aprender cada día más Este es el nombre de Silver Down King, pincha y verás Pincha y 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 pin